Ponga de fondo a Palacio, está gol Gol de Poyeron Gol de Poyeron Otra vez Pá, pá, Palacio Para Poyeron Fuente mucho Pero yo no lo puso en carrera Poyeron como un juzguero Porraña Dedijo toma y acero a Palacio Que en la zona caliente Tiene verte de acero Para tocarla al fondo largo Para ponerla al vertical izquierdo Para descartar la merga Los vengan en el campeón del cielo Otra vez el colgador Otra vez Pá, pá, Palacio Para Poyeron Pueblo de Poyeron Oye, 30 años Bienvenido a casa Y el modelo Esosano El nuevo Exhibition Arma el Triángulo Feliz Con Cristian Rodríguez Juega de puntero de Dito No sirve A Cristian Palacio Y en la oficina Otra vez Con crédito Inimitado Vini Verde C De Peñarol 6 a 0 Paseito Por el campeón del siglo Frente al peor río De su vida Fútbol vivo Vivimos el fútbol Como vos Gol número 37 De Peñarol En el campeonato uruguayo Séptimo De Cristian Palacio